Y la mujer es una bulla ¡Fuebase! 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 Y la mujer sin la mano activa por ese lado ¡Y la manos arriba! ¡Eso! Y la manos arriba ¡Eso! Y la manos arriba ¡Eso! Y ahora Ayacucho Ayacucho se activa con las manos arriba Ayacucho se activa con las manos arriba ¡Alla Cucho se activa con la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita mamacita! ¡Oye, allá Cucho! Tu cuce fuego, poquita de carácter Cuando caminas siempre por esa y ese ¡Ay, ay, ay, amor! Mujer como tu noga Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Y cuando caminas se suspira por ti Y si te acerdas cuando morrían ¡Vas allá, amor! No resistas la ansiedad ¡Deja que te cuerdas! ¡Será así, así te querías! La Grupa Soba Subir del Perú ¿Cómo se llama, señor? Ruscaya ¡Ruscaya para ti! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y los ojos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y ahora agárrala! ¡Gárrala! Agárrala y muevelo… ¡Agárrela y muevelo! Agárrala y muevelo… Amplique… ¡Aplique Ahora! Aplique, 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 aplique su dosis Ahora Tujo se fue el boquinar Cuando caminas siempre lo desvanece Ay, 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 ay Mujer como tú no hay que daría por tu amor Y tenerte que te apagas Y cuando caminas todos suspiran por ti Y si tus celos cuando podrías no te vas a ir Y no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Llegarse y llanse y atreviría Ayacucho Arriba Te quiero mucho Es un lindo recuerdo que nos vamos a llevar por vida Arriba 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 Ay, 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 amor Mujer como tú no hay que daría por tu amor Y tenerte que te apagas Pasa allá Pasa allá No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Ser así ya sin ti Ayacucho Ayacucho Sí Quiero ser tu corazón Solo tu corazón Levantamos el abracito Ahora Ayacucho Arriba Ayacucho Arriba Ayacucho Arriba Las mujeres fieles Y también los hombres fieles Somos gracias Cinturita 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 Un saludo especial hasta el cielo Para Mayumi Russel Y el Maxwell Porque no se muere quien se va Se muere quien se olvida Y un saludo para Henry, Fermín, Ángel, Freddy Con mucho cariño Vamos, Henry, Fermín, Ángel, Freddy Un saludo para La familia Pogna Y su amor Olguita Y quiero ser Tu alma, tu corazón Para estar Viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro Que quiero estar Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo, eres mi sol Y estrella que te Algo la discuría Yo por siempre en tu regazo Quiero ser Eres tú, mi corazón Quiero ser Amor Eres mi vida Eres mi cielo Hay la cuchara del corazón Oye Oye Rino Salud para Kenny, Marlene Y Caribe Que me quebrará el corazón Que me quebrará el cielo Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Disfruta Disfruta El artista Catalogado como el interés de Mazurita en el Perú Cinturita en el Perú Cinturita en el Perú Cinturita en el Perú Y el mueve la cintura El vacilo Cinturita Caderita Caderita Cinturita Caderita Cinturita Caderita Caderita papacita ¿Qué es eso? Cuántas mujeres hermosas Guapísimas Aprecadillas ¿Cómo dice Ayacucho? ¡Rush! ¡Cayón! Por ese lado No cantaron nada No cantaron No escuché nada Vamos a decir bailando Eber Zucco Y la grupación va a subir del Perú Aquí Aquí en Ayacucho Que no te lo cuente Que este es en vivo En vivo En vivo ¡Suena! ¡Qué casualidad! Una triste incendio ¡Qué casualidad! ¡Y la mujer es una bulla! ¡Suena! ¡Búyvanse! 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 Y Ayacucho se activa Y la manos arriba ¡Eso! Y los besos arriba ¡Eso! Y la manos arriba ¡Eso! ¡Nos pasitos! Cinturita Caderita Cinturita Caderita Cinturita Caderita ¡Vale! ¡Voposito! ¡Voposito! Cinturita Cinturita por aquí Caderita por allá Cinturita por aquí Cinturita por aquí ¡Nos pasamos hoy a mucho! Yo te engañé También te metí Me muere Escúchalo Y nunca pensé Que escondidas Salías conmigo ¿Cómo dicen? De casualidad También tú Me engañabas De casualidad También tú Debocavaste Y tú me engañaste Siempre Que me quise Debocavaste Y nunca pensé Que escondidas Salías conmigo Que casualidad También tú Me engañabas Salías ¡Eso! Que casualidad También tú Debocavaste Que casualidad Cosas en la vida Y esperando tu llamada Y tú saliendo del hotel ¡Oye! Así son las mujeres Así son todas Semana Santa Son unas rosas Pero con bastantes espinas Tremendas pecadoras Oye ¿Cómo dicen? Y la mano se ría ¡Eso! Y la mano se ría ¡Eso! La gente se aterró Esa pollería Con mucho cariño ¡Oye! Cinturita Caderita Cinturita Caderita Cinturita Lo ganamos Allá mucho ¡Fuerte! Yo tengo En la tarea Me he metido Y me volví Semana Y nunca pensé Que escondidas Salías solo Que casualidad También tú Me ganabas Que casualidad También tú Me ganabas De Y tú Me ganaste Siempre Me hiciste Te doy Y nunca pensé Que escondidas Salías solo ¡Oye! Que casualidad También tú Me ganabas Me ganabas Que casualidad También tú Me ganabas Que casualidad Que casualidad Que fatalidad Que casualidad Que casualidad Y una triste Y una triste Y siempre casualidad Que casualidad ¡Ai, Agucho! ¡Tisnita! Te quiero mucho ¡Ay, ay, ay! Donde te quieren mucho Te aman mucho Y también te sacan la vuelta mucho Oye ¡Qué rico es el amor, sí o no! ¡Qué día de la semana sana! ¡Oye! ¿Cómo dice? Siento perfecto ¡Un perfume! En mi amanecer ¿Cómo dice? Cantida y cirina Y me encanta toda Quiero yo sentirte Un santa en mí Así podré amarme Con sinceridad ¡Qué rico es el amor, sí o no! En el sombro ¿Dónde están los enamorados esta noche? ¡Los enamorados! ¡Arriba! ¡Salud! Sírvete lleno Te veo a su fiesta aquí y me escucho ¡Vamos en el sombro! ¡Díselo! Siento un perfume ¡Un perfume! En mi amanecer ¡Carribo! Cantida y cirina Y me encanta toda ¡Urrito! Quiero yo sentirte Musica en mí Así podré amarme Con sinceridad ¡Lo disfruta de acudir! Para todas las mujeres solteras Con mucho cariño Para todos los hombres trabajadores Por supuesto ¡Gracias, gracias! Y quiero tenerte Todos a todos Estamos en mío Estamos transmitiendo Te ves en la página oficial de Ruscagui Y quiero que todos me levanten la mano A ver Todito, todito levantamos los bracitos ¡Gracias! ¡Gracias! Y la mano arriba Y pa' allá Y la mano arriba Y aquí pa' allá Y la mano arriba Y aquí pa' allá Y ahora la agarramos con cariño Ahora Agárrala Y fúmelo Agárrala Y fúmelo Agárrala Y fúmelo ¡Agárrala Y fúmelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, chiquilla ¿Qué es lo que hiciste? Que se escuche, mujeres Te sueño y de noches Tenía que ser ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay, mujercita Que me habrás hecho Y no sé qué me pasa Y soy loco por ti Cada momento Me sentí Me sentí Me sentí Me he dicho que eres Mechicera 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 Cada momento Me sentí Me sentí Me sentí Me he dicho que eres Mechicera 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 Para todas las esposas Mujeres de Acucho ¡Aviva la mano! Ricas mamacitas Apretaditas Y vírgenes Ayacuchana de corazón Que ricos las mujeres Apretaditas ellas Para todas las chicas solteras Y en nuevo momento de saltar ¡Ahora! ¡Saltamos, Ayacucho! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Y santa que salta! ¡Eso! ¡Con X! ¡Ahora! ¡Con X! ¡Con X! ¡Con X! ¡X! ¡X! ¡Con X! ¡Con X! ¡Ay no! ¡Lo digo, seguidlo! Oye, chiqui, hagas lo que hiciste ¿Qué es lo que hiciste, amor? Es hoy y la noche se me abrió, sí ¡Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte! ¡Muy fuerte, muy fuerte, chiqui, hagas! Ay, acucha, nada que me hablas hecho ¡Para ti! Y no sé qué me pases, soy un poco por ti Para ver todo lo que es en ti ¡Más fuerte! Me has dicho que eres hechicera, me hechicera, me hechicera Lo que es lo que es en ti Me he sentido, me he dicho que eres hechicera, me hechicera, me hechicera A la noche pasas, chiquita de Ayacucho Lo mejor de los mejorcitos Quiero ser de corazón la capitan Liva Verun ¡Qué rico! ¡Ay, ay, gracias! ¡Oye, estaña! ¡Dónde están las mujeres hechiceras! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Y las mujeres hechiceras! Las que no necesitan agüita de calzón para enamorar a un hombre. ¡Oye! Gracias. ¡Qué emoción! ¡Y lo ganamos ahora! Cada momento de sentir, de sentir, de sentir, de sentir. ¿Cómo dice? La edición viene de chisera, chisera, chisera. ¡Ajul de chicas! Cada momento de sentir, de sentir, de sentir. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche, de chisera, chisera, chisera! ¡Dónde está las chicas de chisera que levanten las manos arriba, Iacuchana de corazón! ¡Qué rico, Iacucho! La agrupación va a subir del Perú y del escenario. ¡Caya, Araucaya, para ti! ¡Para todo el Perú! La agrupación que se va apoderando de todo tu cuerpo. ¡Totitititito! ¡Ven a la iglesia, amigo Joseph, con mucho cariño! ¡Ven a nuestros amigos artistas! ¡Ven a Joseph! ¡Qué rico! ¡Ruz Callao! Tú te vacilas, tú te vacilas, cómo lo bailas, cómo lo gozas Tú te vacilas, tú te vacilas, cómo lo bailas Y buenas, buenas, hoy amanecimos Y ricas, sabrosas, deliciosas, porque quiero, yo quiero Me lo merezco, sí, tengo la personalidad Y tengo la personalidad, la tengo, la tengo Y hago lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera Y soy soltero Y soy soltero Y ahora, hay alguna soltera Hay alguna soltera Hay alguna soltera Que haga lo que quiera Pero podrás, jamás Podrás, jamás Podrás, jamás Podrás, jamás Así Y ahora Y presentamos La agrupación más humilde en el Perú ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La agrupación ¡Luz! ¡Calla! Ahora, con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! Obviamente que te gusta ¡Citurita, caderita, 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 caderita mamacita Y ahora lo cantamos ¡Ayacucho! Habla, presidente, y una Sí, sí, sí No, no, no Habla, presidente, no dudes Sí, sí, sí No, no, no Quieres, te fue una ilusión Amarte, fue una decesión ¡Ayacucho, dice! Todavía te quieres llegar Si me decías sí, sí, sí Todavía con las amigas Ahora me hice sí, no, no Todavía te quieres llegar Si me decías sí, sí, sí Todavía con las amigas Ahora me hice sí, no, no Ayacuchana, corazón Dime la verdad Sí o no Decídete, decídete, amor Porque estoy primero entregando tus mentiras Oye A veces me dices sí, a veces no Por eso decídete, mi papita Eso, 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 eso es gracioso para ti, sí, para ti Para ti Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Si es traicionero Yo no estoy viendo tus mentiras ¿Cuáles son esas obras? Ya no, ya no, ya no Como dice, escucho Habla, decídete y una Sí, sí, sí No, no, no Habla, decídete y una Sí, sí, sí No, no, no Quiero irte fue una ilusión Amarte fue una decepción Por ese lado lo cantamos ahora Ahora Todavía no vas a llegar Si me decías sí, sí, sí Todavía no vas a llegar Árabe y sé, chino, no Todavía me quieres llegar Si me decías sí, sí, sí Todavía no vas a llegar Árabe y sé, chino, no Todavía no vas a llegar Si me decías sí, sí, sí Todavía no vas a llegar Árabe y sé, chino, no Todavía no vas a llegar Si me decías sí, sí, sí Todavía no vas a llegar Árabe y sé, chino, no Siempre creyendo en tus mentiras Esperando algún día Estar en tu corazón Este es para tu ex Pero a las finales siempre te arrepientes Y todo por tu culpa Oye, por ti Por tu culpa y tu maldita forma de mal Este es para tu ex Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Oye, traicioneras Viendo, creyendo en tus mentiras Sassón, Sassón, Ruscaya Como Urban Studio Oye Como Pueblo Valencia ¡Guau! ¡Ruscaya! ¿Se cansaron sí o no? ¿Cómo te está haciendo? Ay, ay Hace un rato estaba llorando ¿Y? San Pedro ¿Y luego? De la felicidad No me digas que también, no De la dosis de serotonina Que Ruscaya vino a entregar a ese hermoso público Se enfacó la lluvia ¡Viene! ¡Otro golazo! ¡Y esto suena! ¡Sí! ¡Pudadillo! ¡Pradicón Chávez! ¡Leliosca Chávez León! ¡Wilman Tito! ¡Qué raro en Rigo! ¡Con las manos arriba! ¡Y eso! ¡Con las manos arriba! ¡Y eso! ¡Vamos a los villanos! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Ayacucho! Hoy les contaré ¿Qué cosa? Lo que a muchos Y a esos Les iré también Que en su ocasión Sanecote Conocí un amor Aparentemente duelo Jamás imaginé Besos al dorso Manos juega ¡Cómo dice Ayacucho! Todo lo que ella me decía Todo, todo la creí Sería que ella me fingía Sería que venga de aquí Y acudió Con mis sentimientos Yo me simulaba Pero un día descubrí Y la verdad me va a surgir Comenzar Para toda la jugadora Ayacucho ¿Dónde están ellas? La ciudad de las 33 iglesias ¡Oye! Y ahora ¡Inamólo para arriba! ¡Y eso! ¡Inamólo para arriba! ¡Inamólo para arriba! Arriba la manito ¡Arriba! ¡Cisurita! Joderita ¡Cisurita! Joderita Joderita ¡Oye chiquitita, chiquitita! Hoy les mostraré Lo que a muchos Y a esos ¿Cómo dicen? Les iré también Que son garotos De morigol Como si un amor Aparentemente duelo Que más suena a ti De esos altos sumados fue Todo lo que ella me decía Todo, todo la que ir Sabía que ella me pillía No sabía que la mentí Y apuraba con mis sentimientos Se presentaba a ti Pero un día descubrí Una vez yo fui con ella Era hermosa, era mentirosa Era bonita, pero que maldita Era boqueta, pero que coqueta Era guapetona, pero juguetón Juguetona, ingresador Juguetona, abusador Juguetona, ingresador Juguetona, no te va a tocar Oye, para todas las mujeres juguetonas Así como ella Para ti Para ti que tienes la boca llena de mentiras Oye, ruido Era hermosa, pero mentirosa Era bonita, pero que maldita Era coqueta, pero que coqueta Era guapetona, pero que coqueta Juguetona, encargado Juguetona, abusador Juguetona, también bolidora Caderita, caderita Cinturina Caderita Oye, chiquitita, chiquitita Y por qué me cantas Si no es fácil Canta voz ahí, escucho Cuando me miran En tus ojos Esos ojitos Quiero quererte Y hablar de amor De amor De amor Que tengo dentro De mi voz Y yo te quiero Ahí Por mi vida Así Me sonríe A mí Me sonríe Como Tu miras en ella Así Y yo te quiero A postir Para él No es más Se está rompiendo nuestro corazón Hay el amor Y también el pantalón Oye Y ahora Y ahora Redúndeme Escucho Porque tú Va a la casa Mami Mami Tú Va a la casa Mami Tú Va a la casa Mami El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto 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 El meneíto El meneíto Ese meneíto Oye, escucho Y por qué me cantas Si despacita Que se escuche Máurique Y por qué me miran Duplir Tu sombra ¿Cómo dicen los varones? Quiero tenerte Y hablar de amor De amor De amor Que tengo dentro De mi corazón Yo a ti te quiero Tú a mi mirada Y yo te sorprego Yo me sorprego Tú me deseas Y yo te conozco A postir Nueva Y esta canción Para el caó Para Ayacucho Ciudad de las 33 Iglesia Suanda con Luciaña ¡Voy adelante! Y bailalo ¡Rúzalo! ¡Disfrútalo! ¡Vacílalo! Porque está la tienda El corazón De la artista Más humilde De Perú ¡Vacílalo! Y en la artista Siempre Llegal 1973 Gracias.